La leyenda del cadejo es el vestigio de una antigua creencia que supone que todo humano posee un animal de compañía. Este mítico animal es el doble del hombre, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conlleva la enfermedad o la muerte del segundo. Dicho animal acompaña al hombre en todos sus viajes solitarios por la noche, y en la versión de los dos cadejos, el blanco lo protege y lo defiende contra los malos espíritus encarnados en el cadejo negro, color tenebroso que simboliza la muerte, o sea, el mal en todas sus manifestaciones. Su misión es advertir a la gente que vive de parranda, dedicándose a beber y a enfiestarse, que vuelvan al camino de la virtud mediante el miedo que causa su aparición en las noches. Cuentan los lugareños de la costa chapaneca que entre la gente habitan seres capaces de materializarse mediante un hechizo en una bestia con apariencia de perro para pasar desapercibido y cometer algunas fechorías, pero por su aspecto raro han podido identificarlos y en ocasiones hasta enfrentarlos. Se dice que este raro y singular ser no es más que algún brujo convertido en perro y es llamado por la gente de esta región como el cadejo. Por las noches, no necesariamente de luna llena, deambula por las calles y siempre busca las partes más oscuras. Se asemeja, definitivamente, a un perro negro con abundante pelaje, ojos rojos y pezuñas. Para hacer amistad con él, es necesario cuando uno lo encuentra, caminar cerrado con los pies juntos, pues esto evitará que el ser se meta en medio y nos lleve con él. Cuando esté cerca hay que dar un escupitajo en nuestra palma de la mano y dársela. Según cuenta esta leyenda, un joven es maldecido por su progenitor al volverse un alma en pena con la figura de un perro negro de gran tamaño y cubierto de cadenas. En la región Soconusco, en nuestro bello Chiapas, a veces aquel perro sigue a algunas personas por las noches a corta distancia. Esto lo hace en silencio y casi siempre el individuo perseguido no se percata, sino hasta que ha llegado a su destino. Luego desaparece en la oscuridad tal como llegó, silenciosamente. La gente dice que desea causar mal en aquella persona a la que persigue o también que lo hace solo para calar el valor de las personas, ya que si no es valiente, tan solo con haberlo presenciado aquella persona probablemente moriría de algún extraño mal. Dicen también que estos brujos valiéndose de su forma animal, pueden acechar por las noches a las mujeres, entrar a robar y llevarse en su hocico alguna gallina u otro animal que le haya gustado. Según esta leyenda, también existen cadejos que originalmente también fueron seres humanos. Hay una que habla sobre una mujer despechada que mediante un pacto diabólico logra la transformación con la intención de dar muerte al novio engañador. El hombre que se transforma en cadejo tiene que hacerlo a medianoche y debajo de una ceiba o pochona, introduciendo la leyenda simbología maya ya que la representación de ceiba era considerado por los antiguos habitantes de Mesoamérica como un puente entre el cielo, la tierra y el inframundo. Se dice que había una pareja de amantes. Jacinto le decía a Margarita que se casaría con ella, pero llegó un día en que Jacinto no volvió a buscar a Margarita. Un día ella se enteró de que él se había casado con otra. Ella, de enojo y rabia por haber jugado con sus sentimientos, hizo pacto con el diablo para que le diera el poder de convertirse en cadejo y así pudiera matar a Jacinto. El diablo le concedió su deseo, así que todas las noches ella se convertía en cadejo. Salía de su casa y empezaba a revolcar a los perros que, al verlo, se le iban encima. Ya después de darle sus sustos a los perros, iba a la casa de Jacinto y empezaba a querer tumbar la puerta. La rasgaba. En fin, trataba de hacer hasta lo imposible por poder entrar a casa. Todos los días era lo mismo, hasta que un día Jacinto se reunió con varios vecinos para que le ayudaran a atrapar al cadejo. Así que todos fueron por palos y piedras, rociados con agua bendita o ya sea con orín. Y una noche todos estaban en casa de Jacinto esperando a que se apareciera el cadejo. Ya entrada la noche oyeron a los perros ladrar, así que sabían que el cadejo ya había salido de su guarida. Nadie sabía de dónde salía ni quién era. Estando frente a la casa de Jacinto queriendo entrar, uno de ellos abrió la puerta y el cadejo pudo entrar. Al momento que entró todos empezaron a golpearlo hasta dejarlo casi muerto. Lo que hicieron fue amarrarlo a un árbol y esperar a que amaneciera ya que con el amanecer se deshacía el hechizo. Margarita, antes de quedar completamente loca por tantos golpes, le confesó que lo había hecho para poder matar a Jacinto por no haberse casado con ella. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.